¡Buenos días, R.T. por Lola TV! ¡Uh, buenos días, R.T.! ¡Buenos días, R.T. por Lola TV! ¡Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros! Aquí estamos en Buenos Días, R.T. por Lola TV, Canal 53. Gracias por esa sorpresa, Jamesy. Yo soy el perdido, salió primero. ¡Buenos días, Esmeralda Espejo! ¡El perdido apareció! Y por ahí está Richard García, tremendo amigo. El perdido completo de Buenos Días, R.T. Estamos aquí en este jueves, ya 10 de octubre. Y, señores, hace un calor sofocante. Pues es previo a Navidad. Tú sabes que cuando yo era un niño... ¡Qué cosa tan rara! Cuando yo era un niño, en estos tiempos, ya estábamos pintando las casas. Se escuchaban ya los temas navideños. Yo no sé si ya lo pusieron en las emisoras. ¿Ya usted oye a Orilla? Sí, ya lo puso. Ah, sí, más sabor. ¿Usted es capitaleño o lo oye por Internet? ¿Cómo tú ya, Sima? Por Internet. ¿Eh? Por Instagram. Ok, qué bien. Pero eso no existía en el 1974 y 75 cuando yo andaba jugando belluga, hermano. Sima sabor, ¿no? Sima sabor navideño. Eso es para los capitaleños, ¿verdad? Pero aquí los programas navideños en Santiago se han perdido ya las tradiciones. Richard va a salir ahora en pantalla. Yo creo que sale costoso. No, lo que pasa, hermano, es que andan 60 mil comunicadores detrás de las mismas empresas. Eso sí, pero le voy a decir algo. La radio es más fácil y es más fácil de producirla. ¿Vendió el año pasado de un comercial en 65 mil pesos por los 45 días? O sea, por el espacio, pago de espacio. ¿Se consigue mucho patrocinado? José Rafael. Sí, sí, José Rafael. Pero José Rafael creo que hace un programa en La Monumental. Es de los pocos que quedan así tradicionales. Bueno, por aquí estamos en Buenos Días RD. Bueno, señores, hoy jueves, jueves 10 del mes de octubre, año 2024, que por eso hablo de la raza. Estamos hablando justamente de tradiciones porque ya uno sentía la Navidad y el frito, que era por lo cual usted inició el tema. Es una fiesta millonaria. Ahí yo no voy a esas fiestas, le voy a decir por qué. ¿A usted le gusta la farándula? Ya veo. Pero son realidades, son noticias, son informaciones. Por ejemplo, una fiesta de Antonio y Santos en el Faro Colón y en el Parque Central. Una competencia de bebidas. El que beba más caro. Todas las mesas de adelante. Los camareros al que pide un ron nacional le hacen así, vea. Usted verá cómo le hacen. El que pide un Brugal o un ron Macorix o un Barceló o un ron Bermúdez. Que tiene una presentación lindísima, pregúntale a Merales. Sí, claro. Internacional. El que pide así le hacen de qué. Los camareros no te atienden. Hay que pedir vainas de 180 mil pesos para allá, tienen que hacer una mesa. La competencia, el consumismo. Vamos a comerciales y regresamos con más y todo el equipo aquí en pantalla de Buenos Días RD. Ya volvemos.